Siento que ya todo ha terminado El amor que yo te di lo has olvidado Y como siempre, la fuerza arrasadora del norte ¡Rebelión! Siento que ya todo ha terminado El amor que yo te di lo has olvidado Aquí estoy solo, sin tu cariño Ven a llevar porque no te tengo Sufre al recordar nuestro pasado Aquí estoy solo, sin tu amor Solo me queda sufrir Solo me queda llorar Solo me queda sufrir Por tu amor, por tu traición Solo me queda sufrir Solo me queda llorar Solo me queda sufrir Por tu amor, por tu traición ¡Sigue en pie la rebelión! ¡Oíste! ¡Y para toda la gente! ¡Te salta la linda! ¡Aguante y flote! ¡Siento que ya todo ha terminado! ¡El amor que yo te di lo has olvidado! ¡Aquí estoy solo sin tu cariño! ¡Ven a llevo porque no te tengo! ¡Sufro al recordar nuestro pasado! ¡Aquí estoy solo sin tu cariño! ¡Solo me queda sufrir! ¡Solo me queda llorar! ¡Solo me queda sufrir! ¡Por tu amor! ¡Por tu traición! ¡Solo me queda sufrir! ¡Solo me queda llorar! ¡Solo me queda sufrir! ¡Por tu amor! ¡Por tu traición! ¡Solo me queda sufrir! ¡Solo me queda llorar! ¡Solo me queda sufrir! ¡Por tu amor! ¡Por tu traición!